bienvenido junto a mario que empezó a tanto pánico mal de puestas y bienvenidos a un nuevo gameplay de fifa 16 ya sé que les traje fifa 16 esta semana pero esta semana también es el clásico tapatío entre chivas de guadalajara contra los zorros del atlas vamos a ver qué tal nos va todo el mundo ya sabe que por obvias razones no nos sorprende alguna variante y una pelota parada estoy jugando con la ciudad es un juego para los que no me ven así o que no me ven en méxico muchos me ven de argentina por certos saludos para los que no ven de méxico y no sepan por qué este es un clásico en el centro del campo es una rivalidad muy antaña es el penale es una rivalidad muy antaña de hecho es el clásico más antiguo de los mexicanos y hasta de hecho el mote de chivas se lo puso un atliza era un periodista en aquellos tiempos bárbaros creo que fue por los 70 este periodista comentó que los jugadores de guadalajara solamente corren como chivas locas y pues ahí se le quedó el mote de chivas que es el que se mantiene hasta la fecha bueno también este lesionado porque en aquellos tiempos el atlas era así como el equipo de los ricos así como el de los pobres pues también se empezó a crecer esa esa rivalidad este y también este precio sobre todo porque como son equipos de la misma ciudad será obvio que se pusiera loca de hecho la leyenda cuenta que en aquellos lejanos días cuando empezaba esto del clásico este el equipo o los seguidores del equipo se perdieron bueno también los jugadores ya no pueden salir a la calle porque la burla se ponía muy loca muy loquilla desde el costado cruzando la pelota no sé quién así que bueno ya se imaginarán como lo que tan importante es este clásico en México el clásico de clásicos es el clásico nacional es este chivas américa pero pues ese también no es este como que baja ni intensidad de hecho precisamente ha habido algunos decimales por venir servicio gol 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 a sus señores 1 a 0 y abrimos la cuenta hacer la repetición servicio sobre la marcha el remate y adentro así se marcan los goles que bien que lo hice arranca nuevamente el partido 1 a 0 por ser de todo no se enojen artistas pero por ser las noches así como de los equipos grandes de México este no sé la verdad cuántos campeonatos tiene la clase rodolfo salinas pero si ya llevan un buen rato que puede ser campeones en la liga más que cruzazul y eso ya es un bárbaro jajaja ok no lo tiene brisuela y pues si no ya lleva un rato de poder ser campeón atlas cosa que también a pesar de que tengo grandes equipos y buenos jugadores entre ellos podemos mencionar a rafa márquez a 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 b a a a a a a a A ha sido una brillante atajada del arquero desde esa época de la copa de Chivas de hecho justamente el miren ahorita que lo vi el conejito brisuela salió del atlas ven a Osvaldo Sánchez como yo también salió del atlas Juan Carlos Medina así no, así los regalitos lo van a recibir siempre quien más que yo estaba en los dos equipos si te me acuerdo Quirate creo que estuvo en los dos equipos, ya en la verdad no más como toca la pelota por favor ha rechazado el arquero se viene un lateral bueno ya también más antiguos puestos ya estuvimos al tubo el tubo no es el salvador reyes el mismo Omar Bravo que también es el máximo goleador de Chivas que en estos momentos nos está alineando ayyyyyyyy que no está alineando pero pues está en de los máximos referentes ahí es Rafa Martes ahí lo veíamos el conejito el vicio ayyyyyyyy el Wulit el Wulit que ya va subiendo su nivel también hay que recordar que bueno los dos equipos no es como que lleguen en su mejor momento histórico por ahí este... Atlas está en la última posición de la liga y Chivas va por ahí, bueno en el octavo lugar que como que tampoco es como que vaya muy bien pero bueno y es una zona de calificaciones hacia la liga a los que me dan de otros lados dan la liga sobre todo si están los equipos grandes los grandes los llamo en afición por eso digo que Atlas es uno de los equipos grandes porque a pesar de que si tiene su afición en Guadalajara pues es solamente como que de Guadalajara poca gente de fuera de Guadalajara le da Carlos Salcido con versión de por ejemplo Chivas, Cruz Azul, Pumas y hasta las Guajolotas y bueno en campeonatos como digo no se cuantas lleve Atlas, llevan dos o tres no se si no se cuantas lleve el Atlas porque si esta muy lejos de Guadalajara y bueno aquí de si termina nuestra primera parte vamos con el segundo tiempo y arrancamos el segundo tiempo por ahí no se pierdan los león las secciones que estamos trayendo por el canal como comentan no, ese es de Guadalajara ya ando a campeones de canales este, no pero tenemos el hablando de el show podcast que ya tambien estamos por regresarlos a la vida donde estoy spoileando todo el mundo no me interesan jajaja este por algo este pongo que son spoiler alert para que no es una gente que ay es que para que dices o hablas de todo este también tenemos por ahí colaboraciones con Gamermex obviamente estoy en Guadalajara ay a ver que proyectillos este nuevos también hay en cuanto a los videos este creo que pues no ha habido problemas con eso este he intentado traer contenido continuo al canal no se me ha olvidado pero no he tenido tiempo león tambien ya regresaron los retros ahi este estaba el por ahi el de punch out que les dejo como anotacion o como etiqueta que va a ser el arbitro desde aca para que los chequen el punch out de de la Nes pero donde ya regresando a lo del fútbol que fue que ya eliminaron al Barcelona de ante la champions puso como en mi gameplay anterior de fifa que también aquí se los dejo de nada en el video bueno solamente que a mi mi gameplay de Barcelona me hizo sus firmas porque a mi si me anotó gol porque a mi si me anotó gol porque a mi si me anotó gol adiós te llamabas Marta y adiós que vicio este es como decía que fue que ya eliminaron la segunda pero bueno el atlético me parece que hizo un buen partido y bueno están en la semi de champions así no me equivoco está Bayern en el que más este Manchester City Atlético de Madrid y Real Madrid ¿no? los equipos de Madrid anda pues más o menos miras hablando de eso este la rivalidad entre Atlético y Real pues sería más o menos lo similar a Juan Carlos Medina al Chivasatlatl todos los equipos de la ciudad que a pesar de no ser el clásico principal este o el derby principal este pues también llama mucho a la gente por ser simplemente de la ciudad que bueno Atlético creo que ha ganado más títulos jajaja muchos más títulos bien parado enorme anticipación además se me va a dar cuenta de Atlético estoy hablando bien del y yo hablando bien del Atlas y veo lo que me hacen ya no vuelvo a hablar bien del Atlas mi vida volvió hablar bien del Atlas los perfumados jajaja ha sido un frentazo formidable la verdad va a llegar a meter a la Chupy que colocación en ese cabezazo que nada pudo hacer el arquero que bonito huyyy con equinito vamos a meter a la Chofis a complacer al público vamos a sacar a alguien a este, a este Chofis, aquí estás tienes que ser tú vamos a meter a Anamar Bravo, vamos a sacar a Saldívar los cambios ¿Dónde lo mandamos, el Caribe? Álvaro González vamos a ver, si ganamos, si ganamos el Chimbre gana ver, para creer ahí están dando la vuelta salchido, salchido, salchido gol, gol, pensé que se había salido pero en el gol de las chivas Carlos, salchido un gol que llega como justo premio para aquel que ha sido mejor en el trámite del partido no solamente en el trámite del partido sino en plantar en la cancha jugadores con mucho corante parece perfecto este es el primer tiempo este es el primer tiempo este es el segundo tiempo este es el segundo tiempo este es el segundo tiempo el mejor del encuentro, vaya ambiente lindo, lindo ha fallado Kota y me atrevería a decirte Fernando saca el equipo saca el equipo hay que ajustar más la mira boom buen pase de cabeza Bullit servicio para Cisneros servicio comenzando gol gol señores que buena jugada el Bullit Bullit Peña señores apenas y dan espacio para el respiro caen dos goles uno tras otro Fernando a mi me encantaba si gole de cabeza no fui un gran rematador te puedo decir que con los dedos de una mano me basta para el portador gasto de dejarme empatar y luego no se de donde sacar el balón y aliviar la presión hombre soy bárbaro y en un momento me voy a decir jajaja jajaja no se abre espacio y puede ser una oportunidad fui monos a ver estoy con el conejito conejito uy me lo he quedado todavía todavía gol gol 4 a 1 este gol sin duda reafirma el resultado luchando ahí parece que le hubiera pasado un cambio el de las chofis el de las chofis si verboca ya estoy pronto lo trae yo checo el calendario por ahí estoy los que me ven de argentina ahí de en cuando jugaron y cuánto quedaron el gol y peña gol y adiós tu vole tu vole la largo mucho tiro y quedo de esquina estuvimos cerca ahí del quinto la pelota para el córner conejito servicio al área y se acabó ganamos nada más 4 a 1 espero que se queden las chivas el partido de verdad pero bueno espero que les haya gustado suscríbanse compartan comenten denle like dislike también y yo soy Kefren nos vemos en el siguiente playna pero seguro los que nos vemos en el siguiente